Hola chicos, algo que me llama mucho la atención a la hora de manipular un arácnido son comentarios de algunas personas diciendo que claro, que se trata de un animal domesticado y que por eso no me ataca. ¿Pero será realmente posible domesticar a una araña o cualquier otro arácnido? Bueno, resulta que el término domesticar se utiliza muchas veces en el lenguaje cotidiano haciendo alusión a entrenar, domar, pero realmente el término domesticación habla de un proceso mucho más largo. Wikipedia define el término domesticación como el proceso por el cual una población de determinada especie animal o vegetal pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento que son heredables y además son el resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial por parte del ser humano o una selección natural adaptativa a conveniencia con el ser humano. Quizá esta definición está en un lenguaje un poco técnico para algunos, pero voy a dar un ejemplo que me parece que sirve muchísimo a la hora de entender lo que realmente quiere decir domesticar. Desde que somos pequeños nos enseñan un listado de animales que nos dicen son los animales domésticos, como por ejemplo el perro, el gato, el caballo, la vaca y etcétera. Dicen, haciéndonos un poco entonces la idea de que un animal doméstico al parecer es relativo a un animal de granja o a un animal de compañía. Pero la definición como tal de animal doméstico queda un poco en el aire. Quizá de toda esta lista de animales, el animal más cercano y que diríamos sin temor a equivocarnos que es un animal doméstico, es el perro. Imagina esto, cada vez se hace más popular tener cerca a tu hogar a uno de estos animales, que aunque si bien puede llegar y arrancarte la cabeza, se alía contigo a la hora de cazar. Porque tanto él como tú sabe que el proceso de caza se hace más sencillo y que va a obtener una recompensa. Luego resulta que tu vecino también tiene un lobo, pero es un poco más pequeño, un poco más dócil y se te ocurre que sería bueno tener un cachorro de este lobo. Lo comentas con tu vecino y tu vecino te dice Ah, mira, conozco a otra persona que tiene un lobo que también es pequeño y también es bastante dócil. Y resulta que coincidencialmente, pues son de sexos distintos, deciden entonces aparearlos. Y se da entonces el primer cruce selectivo de los lobos por parte de los humanos. Si tienen suerte, la cruza de estos dos individuos va a dar como resultado unos descendientes que van a tener esas características que son las que ellos están buscando. Que sean más dóciles, que sean más pequeños, que quizá consuman menos carne para sobrevivir. Y poco a poco se hace más común que las personas tengan cerca de sus casas o ya al interior de al menos su terreno un lobo o un grupo de lobos en donde están buscando determinadas características. Si el pelaje es largo, si el pelaje es corto, si el pelaje es de determinado color, si es agresivo, si es pequeño, si tiene muy buen olfato, si es muy inteligente. Entonces empiezan a haber un montón de características que naturalmente se presentan en una especie pero que son seleccionadas de manera artificial para ir modificando esas características a favor del ser humano. Deja entonces la naturaleza de ser quien selecciona qué características son mejores o no tanto para sobrevivir en ese entorno natural. Y entonces es el ser humano quien se convierte en esa fuerza que direcciona la evolución. Generación tras generación de cruces selectivos, estos animales dejan de ser lobos y se convierten en lo que ahora conocemos como perros. Esta es una transformación total. No solamente se refiere entonces al cambio en la apariencia física. Un lobo puede alimentarse de aproximadamente entre 1 y 3 kilogramos de carne por día en situaciones bastante favorables. Pero cuando las condiciones son adversas y no logran tener una presa pueden soportar ayunos que van desde días a semanas. Y son netamente carnívoros, cosa contraria a lo que nosotros conocemos de nuestros perros. Los perros no pueden tolerar tantos días de ayuno y además su dieta se ve diversificada. No son solamente carnívoros sino que pueden consumir vegetales y cereales. Y es de esto que están compuestos los concentrados que nosotros les damos como alimento. Además también cambia la regularidad. Usualmente los perros comen una, dos e incluso tres veces en el día al igual que lo hace otro animal. Los seres humanos. ¿Su incidencia? ¡No lo creo! Así que poco a poco fuimos cambiando los hábitos y la fisiología de estos animales. Pasando de consumir carne en una sola porción al día y pasando días de ayuno a consumir todos los días dos o tres porciones de un alimento más diversificado. Todo esto como un proceso de adaptación a los hábitos humanos. Los genes sobre los cuales se basan sus comportamientos sociales de manada también han sido poco a poco modificados. Los seres humanos han buscado en los perros obediencia y a medida que se han hecho sus cruces selectivos buscando obediencia, inteligencia se ha ido modificando y se han ido seleccionando entonces características de los perros que permiten que puedan comprender nuestro lenguaje corporal. Poco a poco se ha ido seleccionando en ellos la capacidad entonces de poder entender un poco del lenguaje humano como parte de la gesticulación, la entonación o movimientos. A pesar entonces de que este proceso de domesticación habla de una transformación completa queda en ellos parte de esos genes que les ayudaron a sobrevivir en un ambiente natural como sus sentidos agudos, su instinto de caza, sus comportamientos en cuanto al apareamiento y la competencia pero la naturaleza hace mucho que dejó de ser quien direcciona cuáles de estos genes son útiles o no y todo comenzó a ser una selección artificial. Por lo tanto la mayoría de los perros si son dejados en un ambiente natural, en un ambiente hostil no van a tener las herramientas para sobrevivir por sí mismos. A pesar de que aún quedan ahí genes sobre sus instintos de caza, sobre sus instintos de sobrevivencia están fragmentados, no están siendo un paquete completamente seleccionado por la naturaleza para sobrevivir sino que como ya los seres humanos metimos mano no todos van a estar igualmente equipados para sobrevivir en la naturaleza y se han convertido entonces en animales completamente dependientes de la existencia y de los ambientes que ha creado el ser humano para sobrevivir. Una vez entendido esto hay que ser conscientes de que no se trata entonces de animales naturales o al menos no completamente naturales, su diseño ha sido alterado por la mano del hombre por lo tanto somos completamente responsables por sus actividades. Los perros no hacen parte del paisaje, de los bosques que nos rodean, ni de la red en tramada ecológica de relaciones que existen entre el resto de los animales. Son animales que han sido sacados de su contexto y que han sido modificados y que depende de nosotros ayudarlos a seguirse adaptando entonces a un ambiente humano. Entonces, un animal que ha sido domesticado es realmente un individuo de una especie donde a partir de cruces selectivos se ha buscado acentuar determinadas características en beneficio o digamos capricho del hombre. Lo que suele ocasionar que ya no sean animales completamente funcionales en la naturaleza y se vuelvan entonces dependientes del ser humano. En teoría, el proceso de domesticación lo podría entonces sufrir cualquier organismo viviente en donde podamos seleccionar quienes tienen descendientes y con quien a través de muchas, muchas generaciones. Por lo que la docilidad y la obediencia no son realmente características que definan lo que es un animal doméstico o bueno, un animal domesticado. Así que, de nuevo, en teoría se podría alterar lo que a la naturaleza le ha llevado tanto tiempo construir y crear con el paso del tiempo una araña doméstica. ¿Qué quizá podría consumir con facilidad, digamos, trozos de pollo congelado? No me imagino con claridad qué características querría el hombre seleccionar en una araña. Lo que sí creo es que intervenir en cuanto a quién se aparea con quién va a ser un poco complicado. Pero seguramente terminaríamos desarrollando una tecnología para hacerlo. Ahora, que realmente valga la pena desconfigurar genéticamente una araña o en general pues un arácnido para que sea, no sé, quizá más fáciles de mantener en cautiverio, lo dudo un poco. Pero en términos de posibilidad, sí, podemos crear una araña que termine siendo entonces una especie domesticada. Solo que recuerden, domesticar no es lo mismo que domar, no es lo mismo que entrenar, no es lo mismo que un animal sea dócil. Por ende, que esa araña sea una especie que ha sido domesticada a través del tiempo no garantiza que sea entonces un animal dócil o que sea un animal social. Si en sus genes no existe la posibilidad de que ese animal sea social y que le guste el contacto físico, no hay manera de que por su adicción artificial eso se dé. Así que una araña domesticada, una araña doméstica no es una araña que se comporte como un perro, porque no es un perro. Y bueno, espero que haya quedado un poco más claro lo que es entonces el término de domesticar, lo que es la domesticación. Y bueno, ya les estaré hablando de nuevo sobre cosas que tienen que ver con el hombre interviniendo entonces en esos procesos evolutivos en otros animales. Chaito. Chaito. La 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 ¡Gracias!